Javier Loabierto y Domani Ríos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muy amable por estar aquí. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es lo primero que reflexiona después de toda esta información que se conoció ayer? Bueno, creo que estamos ante una situación muy grave, algo que amerita que se hagan todas las medidas, que se adopten todas las medidas y se hagan todas las acciones necesarias para aventar todo tipo de especulaciones. Yo creo que lo central acá, porque no hay que perder nunca de vista qué es lo central, lo central es por qué se le da a Marcet un pasaporte en forma tan rápida como no es común ver, por qué se pretende ocultar cierta información que hay que entregarle a la justicia, por qué se convoca a metros de la oficina del presidente a una reunión y por qué participa en eso el asesor en imagen y en publicidad del presidente, a metros de la oficina del presidente. Yo creo que son todas preguntas que se hacen cualquier ciudadano hoy en el Uruguay que nosotros también nos hacemos. Yo esperé ayer alguna llamada del presidente para darme alguna explicación adicional a lo que estaba en la prensa. Lamentablemente no la he recibido, entiendo que considerará que no es necesario mantener informados a los socios de estos temas. Pero nosotros queremos tener toda la información, todas las aclaraciones, porque en definitiva Cabildo Abierto va a ver qué pasos va a dar en el futuro en base a las aclaraciones que se haga de este tema, que creemos, repito y vuelvo al principio, es un tema muy grave. ¿Usted esperó la comunicación del presidente o le escribió y no tuvo respuesta? No, no, esperé la comunicación del presidente. ¿Y se ha comunicado con algún otro socio de la coalición por este tema? No, no me he comunicado. Nos hemos reunido dentro de Cabildo Abierto, la dirección de Cabildo Abierto. Estamos analizando. Esto es un hecho grave. Acá claramente hay distintas reparticiones involucradas. Las responsabilidades son evidentes. Yo me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber. Es responsable igual. Hay distintos grados de responsabilidad, pero en este caso las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller. ¿Pero en responsabilidades está hablando, entiendo, del ministro Heber? A todo nivel. ¿Y el presidente de la República? La cúpula, digamos, política, las responsables políticos del ministerio del interior son responsables y creo que tienen que asumir esa responsabilidad. La de cancillería ya la han asumido y ahora entra un nuevo elemento que es presidencia de la República porque claramente el señor Laflug, por lo menos claramente, lo que uno tiene derecho a creer, el señor Laflug no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere. Siempre y cuando se confirme lo que declaró ante la justicia la señora H. Siempre y cuando se confirme. Falta todavía esa etapa de confirmación de los hechos. Si el presidente sabía de esto o si el presidente ordenó a la FLUF que citara esta reunión, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué tendría que hacer? Sí, bueno, primero vamos a escuchar a ver cuáles son las aclaraciones del presidente. Eso que yo digo, falta esa comunicación. Una cosa es ordenar una reunión y otra cosa es ordenar cambiar un acta o destruir un acta o poner otra cosa. Son cosas diferentes. Espero tener todas las aclaraciones y que se puedan aventar las especulaciones, que no quede flotando en el ambiente de que esto se actuó con una intencionalidad delictiva, por decirlo de alguna forma. Entiendo de esto que Cabildo Abierto va a esperar al sábado o a cuando el presidente dé las explicaciones del caso. Hay dos instancias que estamos esperando. El canciller va a declarar mañana y él dijo en su renuncia que una vez que declaren la justicia va a hacer las aclaraciones del caso. Yo siempre fui de la idea que cualquier acusado tiene derecho a expresar sus descargos. Lo vamos a escuchar. Pero también, dada la hora, la aparición de este nuevo elemento, que yo creo que es lo más grave de lo que escuchamos ayer, que el señor Laflú, el jefe de la parte imagen y publicidad de presidencia, se involucrara y que incluso ordenara cambiar un acta, etcétera, etcétera. Todo lo que salió ayer de confirmarse, siempre hay que abrir ese paréntesis, de confirmarse, yo creo que es muy grave. La senadora Quechichán acaba de decir que ella tiene la información de que el presidente de la calle POU por lo menos pasó por esa reunión. ¿Ustedes tienen la misma información? No, no, yo no tengo información. Uno puede especular. Bueno, es bueno que todo esto se aclare. Me hubiera gustado tener ayer una conversación con el presidente. No la hubo. Bueno, espero que la haya en las próximas horas, donde podamos tener más claro todo lo que ha pasado. Pero de confirmarse lo que hoy parece que fue, es muy grave. El Frente Amplio ayer, a través de Fernando Pereira, le pedían al presidente que cambiara el itinerario de su viaje y que volviera antes. ¿En Cabildo Abierto entienden lo mismo? Yo entiendo que esto es un tema tan grave que el presidente ya debería estar en el Uruguay. Entiendo. Cada uno maneja sus tiempos y prioriza sus actividades. Tendrá sus razones para no estar. Manini, ¿qué tan devaluada queda la confianza entre la coalición y la ciudadanía después de este episodio? Indudablemente este es un episodio que afecta negativamente la imagen. Yo diría de toda la coalición, por lo menos de buena parte de la coalición. De la coalición, en definitiva, estamos todos integrando la misma coalición republicana. Creo que la afecta negativamente. Acá no hay que mirar para el costado. Es un tema grave que la afecta. Pero también aquí la coalición es una asociación de cinco partidos, partidos que tienen improntas diferentes. Cabildo Abierto, en las tres reparticiones del Estado que están involucrados en todo este escándalo, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, no tiene ni al portero, ni al portero. Es decir, que no tiene ninguna participación en ninguno de estos hechos. O sea que yo pienso que la afectación a la coalición no va a ser pareja, digamos, a los distintos componentes dadas las características de la coalición. Pero sí entiendo que hay una afectación de una imagen de una coalición republicana que en definitiva va a ser usada esa afectación por la oposición. Pero estamos en noviembre, el año que viene es un año electoral. ¿Qué costo político va a tener esto para las próximas elecciones? Bueno, es difícil adelantarse. Seguramente va a tener algún costo político. Pero hay que ver también todo lo que va a pasar de acá a noviembre del año que viene. Acá juegan todo. Juegan coalición, juega la oposición, cometen errores uno, cometen errores otro, tienen aciertos y tienen cosas para mostrar de un lado. Bueno, todo va a jugar y eso va a determinar cuánto esto va a afectar en definitiva. Usted decía que hay cosas que hay que saber todavía. ¿Por qué se le entrega, en los tiempos que se le entrega el pasaporte a Marcet? ¿Por qué se intenta ocultar esa comunicación? Hay cosas que ya se saben, que de hecho ya se sabían antes de la publicación de búsqueda y fue que en el Parlamento no se dijo la verdad. No son compatibles los chats entre Maciel y H con lo que dijo H en la interpelación ni con lo que dijo Bustillo respecto a que nadie sabía en ese momento quién era Marcet cuando estaban comunicándose Maciel y H por ese tema. Usted, esa parte, lo que sí nos enteramos ayer era que en el gobierno, que decían no, no se le mintió al Parlamento. También se daban cuenta que se le había mentido al Parlamento y por eso el intento de borrar esa comunicación que dejaba en evidencia que lo que se había dicho era mentira. Usted comparte, ¿se le mintió al Parlamento en esa instancia? ¿Cómo evalúa ese episodio político en particular? Sí, al menos no se le dijo todo lo que había que decirle al Parlamento. Se le mintió o se le omitió información al Parlamento y el Parlamento en definitiva actuó en base a lo que se dijo en aquella sesión que no fue completo y que no dio lugar a entender las cosas como fueron. O las dos cosas, se le mintió y se le omitió. Sí, las dos cosas. Entonces, realmente es muy grave. Por eso le digo, vuelvo a lo del principio. Nosotros ahora estamos evaluando, analizando y en base a eso vamos a determinar nuestra futura acción. Y tienen algún... Dale. No, no, dale. Para cerrar esto, ¿tienen alguna visión respecto al nombramiento del nuevo canciller? Porque parte de lo que surgía de lo que decía ayer H ante Machado, es que parte de la estrategia de la interpelación se definió en esa reunión en el Prado y ahí estaba la cúpula del Ministerio del Interior, estaba la cúpula de Cancillería, también estaba el 3 del Ministerio del Interior, también estaba el 3 de Cancillería. Digamos, cuando se designe el nuevo canciller, ahora que no está Agustillo, ¿se debería ir por otro lado o se podría seguir la línea que la Cancillería lleva adelante? Yo creo que lo más sano sería ir por otro lado, buscar un cambio bastante sustancial, significativo, que no sea un simple enroque, un simple cambio de figurita y que todo siga igual. Entiendo. Pero yo tampoco quiero ni presionar ni adelantarme en una determinada dirección. Primero voy a escuchar las explicaciones. Entiendo que como integrantes de la coalición merecemos explicaciones claras de qué se hizo y por qué se hizo y que se puedan aventar todo tipo de especulaciones porque en definitiva es lo que más daño le va a hacer a la coalición, es que se siga especulando que esto se pudo haber hecho así o allá. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón? Hace rato... Ay, perdón, le toca a Leo, le toca a Leo. Y se me juntaron dos, porque una de las que le quería preguntar, que fue la que quise preguntar antes, es, usted dijo, quedan cosas por saber y la mayoría empezaban con por qué, por qué se hizo esto, por qué se dijo en el Parlamento. ¿Tiene, siendo Marcet, un narcotraficante de esa envergadura, está sobre la mesa el tema de si el narcotráfico incide en las decisiones del gobierno o incide en la política? ¿Tiene alguna explicación previa o está en blanco para escuchar las explicaciones? Yo no tengo elementos para decir que el narcotráfico está incidiendo en el gobierno o en la política. No tengo elementos porque no tengo pruebas. Pero este caso, si no se lo aclara bien, da para que todos pensemos que el narcotráfico está permeando hoy en la política, en el sistema político en general. Entonces, es bueno que esto quede bien, bien aclarado, y que no dé lugar a que se pueda seguir especulando. Y dada la gravedad que tiene el caso, como usted lo definió como grave, dependiendo de las explicaciones que reciba o no, ¿está en juego la coexistencia de la coalición? Todas las posibilidades están abiertas. Nosotros vamos a analizar esto. Primero, quiero escuchar las explicaciones del propio presidente, porque claramente el señor Laflug no actuó por cuenta propia. Quiero saber por qué actuó, cómo actuó. Que se me diga, que se me explique. Y en base a eso, vamos a decidir el cabildo abierto cuáles son nuestros próximos pasos. Cuando usted dice Laflug claramente no actuó por cuenta propia, quien está por encima de Laflug es el presidente, no hay otra lectura posible. ¿Usted está convencido de que el presidente dio algún tipo de orden? Sí, estoy convencido. ¿Y eso en qué escenario? Pero no tengo ningún tipo de pruebas, lo quiero escuchar, pero estoy convencido. Está convencido. ¿Y eso puede generar que ustedes decidan alejarse? Más allá de lo que pasa con el resto de la coalición. ¿Que ustedes tomen la decisión de abrirse de la coalición? Todas las posibilidades están abiertas. Vamos a analizar todas las posibilidades. En base a las explicaciones que se nos den, lo que diga el Canciller mañana, lo que nos diga el presidente, en base a todo eso, vamos a decidir nuestros próximos pasos en los próximos días. Retomo un poco la primera pregunta que hizo Leo sobre el vínculo entre el narcotráfico y el poder, que en definitiva también se lo preguntamos a Da Silva en la comunicación telefónica. Tratando de responder el por qué, por qué se miente, por qué se oculta. ¿Usted piensa que es, se inclina más por creer que es complicidad con el narcotráfico o incompetencia a la hora de gestionar? Tendría que tener más elementos. Yo quiero pensar que es incompetencia. Quiero pensar que es eso. ¿Se le ocurre alguna otra tesis que no sea alguna de estas dos? No, no, son las dos posibles. O hay negligencia evidente de dar un pasaporte a una persona de esta característica o hay complicidad. Son las dos posibilidades. Creo que no hay una tercera. Quiero creer en la primera. Quiero creer que realmente hubo negligencia. Pero en los dos casos hay responsabilidades, mayores o menores, pero hay responsabilidades que se tienen que asumir. Me queda la duda de en qué punto deja a Cabildo o al sistema político su hipótesis, digamos, es que de confirmarse lo que planteó H sobre el accionar de la FLUF que no lo hizo solo y usted entiende que si alguien le ordenó, coordinó con él, sería el presidente de la República. ¿Eso en qué escenarios o qué pasos abre para Cabildo Abierto? Bueno, hay distintos caminos. Tenemos que siempre, como en todas las acciones de la vida, medir las consecuencias. No podemos hablar con ligereza y sobre todo antes de tener todos los elementos, todas las piezas del tabelero. Cuando estén todas las piezas del rompecabezas vamos a decir, bueno, vamos a ir por este camino, pero no quiero adelantar algo que después puede condicionar acciones y sobre todo, dado el nivel de lo que estamos hablando, creo que hay que medir las consecuencias institucionales, hay que medir todo, pero nosotros no descartamos ninguna posibilidad. ¿Pero eso llega al juicio político? No descartamos ninguna posibilidad, pero, lo vuelvo a repetir, hay que analizar con seriedad, con responsabilidad y midiendo las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace. ¿Eso implica también esperar una actuación de la justicia o el primer capítulo son las explicaciones tanto de Bustillo como de la calle Pau cuando vuelva? Digo porque el camino de la investigación en fiscalía eventualmente va a ser más largo, ¿no? Bueno, todo es importante, pero indudablemente que políticamente lo primero son las explicaciones que den los jerarcas políticos que tienen que dar explicación. Avanzamos con el temario que teníamos previsto antes. Sí, porque lo trajimos con otro menú y explotó la bomba. Esto estaba coordinado desde hace varios días. Desde hace varios días. Exacto. Cabildo Abierto está viviendo una situación particular en su historia que es obviamente relativamente breve. Se manejó en los últimos días que se había generado una nueva agrupación que estaba liderada por Radaeli. En paralelo, usted ha venido hablando de que hay un caballo de Troya dentro de Cabildo Abierto. Eso, según algunos trascendidos de prensa, habían generado de hecho cierto malestar en Radaeli que lo entendía como una alusión a los movimientos que él estaba dando dentro del partido. Primero, ¿quién es ese caballo de Troya al que usted está aludiendo últimamente y cómo analiza la actualidad de Cabildo Abierto? Primero que nada, en ningún partido es mala noticia que surja un espacio que incluso proclama su adhesión al líder del partido, como es este caso. Yo creo que es una buena noticia para cualquier partido y para nosotros también es una buena noticia que se generen espacios, ya hay como cuatro en la vuelta que se están generando, ya hay dos que ya se lanzaron públicamente y otros dos que están en eso. Pienso que eso es bueno, le da una dinámica al partido y nosotros en ese sentido hemos participado. Cuando este espacio del espacio de los pueblos libres se hizo su lanzamiento, yo participé, yo estuve presente. En este caso no estuve presente porque tenía una actividad a la misma hora a 200 kilómetros de distancia, por eso no estuve presente. Envió un mensaje. Envió un mensaje. Yo no dije, digo porque es bueno escuchar bien el mensaje, yo no dije hay un caballo de Troya, no lo dije. Yo dije ojo con los divisionismos, ojo con las diferencias y esto se lo digo a todas las agrupaciones. Nosotros somos un partido nuevo que muchas veces hay cierto infantilismo y las agrupaciones dentro de un departamento se enfrentan unas con otras buscando el mayor protagonismo. Entonces dije, ojo con los divisionismos, recuerden la historia del caballo de Troya, no se termine transformando en parte de esa historia de debilitarnos desde adentro, tal vez con buenas intenciones, pero debilitándonos. La imagen del caballo de Troya fue para ser gráfico de cómo a veces a una organización o a un partido que realmente tiene las características que tiene Cabildo, a veces se lo busca debilitar, se lo busca tergiversar, se lo busca desprestigiar, enfrentándolo, pero cuando no da resultado la que queda es infiltrándolo o destruyéndolo desde adentro. Esa imagen del caballo de Troya es una destrucción desde adentro a la cual yo alerto y lo alerto a todos. Alguien se puede dar por aludido, pero realmente no lo dije con nombre y apellido y aparte tampoco dije hay un caballo de Troya. La imagen del caballo de Troya que es muy gráfica es justamente lo que usted dice de una infiltración, algo que entra, engaña y una vez que está adentro genera destrucción. No es lo mismo que enfrentamientos entre listas o agrupaciones en el interior del país que ya están adentro, que son de cabildo abierto, a menos que usted tenga la especulación o información sobre que hubo agrupaciones que ingresaron con ese objetivo. No, no, no tengo esa información, pero digo, siempre hay que estar alerta de gente que se puede sumar, se puede ingresar, a veces son los más radicales a favor y en definitiva están jugando para la destrucción. Eso lo hemos visto en varias, a lo largo de la historia, a mí me gusta mucho la historia, desde Troya para adelante lo hemos visto mil veces, mil veces, entonces uno, en ese mensaje que yo hago, alerto sobre eso, pero viene que no se lo dice solo a este espacio en cuanto a formación de nueva agrupación hay, yo siempre hablo de ese tema, a veces no pongo esa figura, pero los divisionismos es lo que más debilita a un partido, a una organización, es lo que más lo debilita y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque realmente percibimos que hay una hostilidad especial con Cabildo por los temas que plantea, por la forma en la cual Cabildo encara la política hablando con franqueza, diciendo las cosas como son, hoy estamos en un tema de la deuda que afecta a muchísima gente y afecta intereses muy poderosos que se mueven indudablemente, entonces se busca debilitar a Cabildo por los mil caminos adictivos. Pero no va a culpar a los de afuera de las divisiones internas, ¿no? Bueno, ahí está, entonces yo alerto siempre, para mí el evitar las divisiones internas es prioritario, prioritario, y realmente todas las agrupaciones, todo este espacio y todos los que van surgiendo, todos marcan su unidad detrás mío, o sea, todos dicen somos leales a Manini, Manini es nuestro líder, lo dicen todas, explícitamente, entonces, ese divisionismo que hay se traduce a veces en distintas visiones de algún tema menor, pero no de los grandes temas, por ejemplo, en el tema este del endeudamiento y de que es necesario soluciones a muchísima gente, ahí no hay dos lecturas dentro de Cabildo Abierto, no hay nadie, ni uno, ni un militante de a pie de una agrupación que haya dicho no estoy de acuerdo, nadie, pero hay lugar para... Pero está mal que Cabildo tenga otro, un liderazgo que lo desafíe a ustedes y que haya otro como hay en el Partido Colorado o hay en el Partido Nacional, en el Frente, en todos lados hay. Y no está ni mal ni bien, si se da naturalmente, yo, ¿y por qué no? Es un partido político. ¿Usted le ve el potencial de que pueda llegar a convertirse en un nuevo sector dentro de Cabildo Abierto? Es un espacio dentro de Cabildo Abierto como va a haber cuatro más, son nuevas, digamos, nuevos sectores dentro de Cabildo, pero que tienen una unidad o un cordón umbilical que los une todos detrás del liderazgo de Manini, así lo dicen todos, todos razonan en los temas centrales de la misma forma, en los temas económicos, en los temas sociales, en la defensa de la vida, en esos temas todos, creo yo, que no hay dos posiciones dentro de Cabildo Abierto, que son los temas esenciales. Ahora, a veces en temas menores puede haber distintas lecturas, pero yo creo que nuevos espacios se van informando, es natural, sobre todo en un partido que yo creo, y lo digo con toda sinceridad, que va a crecer y ese crecimiento naturalmente va a llevar a que haya nuevas visiones de distintos temas. Pero hoy para integrar Cabildo Abierto hay que serle a la Manini. No. ¿No? Hoy para integrar Cabildo Abierto hay que coincidir con el programa de Cabildo Abierto, hay que coincidir con ese artiguismo que nosotros proclamamos, con esa rebeldía a que nos gobiernen desde afuera, con esa defensa de los más frágiles, hay que coincidir en, digamos, en los proyectos de defensa del trabajo nacional, de defensa de la vida, hay que coincidir con todas esas visiones de Cabildo para ser de Cabildo Abierto. Naturalmente, y yo le diría que hoy casi que unánimemente Cabildo Abierto está alineado atrás de su líder, pero puede mañana no estar atrás de su líder y coincidiendo con todo esto que estamos diciendo seguirán en Cabildo Abierto y peleando para el crecimiento del partido. ¿Podrá haber una interna en Cabildo Abierto hacia las elecciones internas, me refiero? Interna va a haber muy dura entre los distintos espacios, digo dura, muy competitiva entre los distintos espacios que se están conformando. Interna para la candidatura a la presidencia hoy no está planteado. Nada se descarta, pero no está planteado. Queda poco para que termine este gobierno y entremos directamente en esa zona electoral. el funcionamiento y la experiencia de lo que fue la coalición durante estos cuatro años hasta el momento implica que haya algún cambio en la propuesta de la coalición de cara al intento de renovar cinco años más. Sí, yo pienso que sí, que va a tener que haber cambios, vamos a tener que actuar más como coalición, acá se ha actuado más como acuerdos bilaterales, por decirlo de alguna forma, yo creo que tiene que haber una mesa de diálogo que evite que las rispideces se hagan públicamente, que terminemos después discutiendo en el Parlamento porque entró un proyecto que no lo habíamos visto nunca antes y que, bueno, no estamos de acuerdo con el artículo tal y el artículo cual y qué nos queda en el Parlamento plantear eso y termina siendo una fricción de la coalición innecesaria porque se pudo haber perfectamente previo al envío de ese proyecto haber acordado o cuando se toma una decisión a nivel internacional o lo que sea, yo digo que tendría que haber una actuación como coalición si es que se trata de una coalición en el gobierno. Lo que reclamó durante los cuatro años que lleva este gobierno básicamente. Exactamente. Pero eso debería estar definido entonces antes de que asuma el gobierno, digamos, cuando se haga el acuerdo electoral antes de comparecer en un ballotage, por ejemplo. Yo digo que sí, que va a haber que dejar claras las reglas de juego de la próxima coalición. Pienso que sí. Nosotros recuerden que tenemos menos de cuatro años, ahora en estos días creo que el cinco se cumplen cuatro años de la conformación de la coalición republicana. Entonces, también es lógico aceptar ese tipo de diferencias y de fricciones que hubo, cosas que se van a ir limando con el tiempo seguramente. Esperemos que sea así. Senador Guido Manini Ríos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Amable. Muchísimas gracias.